¡Hola mis princesas y príncipes del color! Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito y educador regional cool. Y yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce, técnico internacional cool. Este video es para agradecer a nuestra comunidad de YouTube. Porque les tenemos una gran noticia. ¡Llegamos a los 100 mil suscriptores! Y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchas gracias.